No puedo esperar más y quiero estar junto a ti No puedo esperar más y quiero estar junto a ti Pasaron dos días y tú no llegaste Te llevaste mi amor y mi corazón No puedo amarte más pero olvidaste Que te fui sincero y a mí me engañaste No puedo amarte más, todo ha quedado atrás Dime la verdad, si de mí te olvidaste ¿Por qué no me quieres como yo te quiero a ti? Sé que me volverás a mi lado otra vez Duele tener a una persona más En el corazón sin poderla abrazar Yo puedo amarte más pero olvidaste Que te fui sincero y a mí me engañaste No puedo amarte más, todo ha quedado atrás Dime la verdad, si de mí te olvidaste No puedo amarte más pero olvidaste Que te fui sincero y a mí me engañaste No puedo amarte más, todo ha quedado atrás Dime la verdad, dime la verdad Si de mí te olvidaste Si de mí te olvidaste Si de mí te olvidaste No puedo amarte más, todo ha quedado atrás Gracias.